¿Susto? Bueno, vamos a jugar Aquí no debería haber nada, ¿verdad? He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva Tengo que aquí se cree a salvo Quieren cerrarse, que le den Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas A ver si el cabrón duerme la mona Pues entre tú y yo ¿Qué pone aquí? Está al revés No entiendo al revés, la verdad Me cuesta entender derecho y me he invertido Madre mía ¿Hay algo por aquí que sea reseñable? No, ¿verdad? ¡Ah! Ahí es Esto es Esto es Esa es la herramienta Vale, pues tenemos que entrar aquí La cosa es Por arriba Creo que va a ser por arriba Vamos a tener que meternos por una trampilla o algo Porque esto está cerrado Blah, blah, blah Por aquí va a ser Vale, va a ser por aquí Vamos a ver si hay algo más No Vale, pues sí Justo por aquí Nada de revés A ver, el juego intuitivo Intuitivo Creo que no lo es del todo Hay veces que Hay cositas así Muy escondiditas Conductos ahí ocultos Que si no te fijas bien Te lo pasas todo por alto Hay sangre aquí Vale, estamos aquí Trepa Cacho Mierda Chucho Eh, hambre Creo que necesito esto Más que todo Muy cierto El problema de mantenimiento Pues ya que estamos Puedo cogerir un par de cosillas más Eh, a ver Vale Quiero poner una queja A las autoridades principales Vale Te llamo Zachary Watson Se escribe W-A-C-S-O-M ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente Los putos mascares Esa es mi queja Me han ensalado aquí Facilito Facilito Tía, sí que dura ese puto audio ¿No? Estoy dejando que se escuche todo ¿Vale, gente? Oh, compuesto B Aquí es para lutear, ¿verdad? Mierda, lo he quitado, tío Le he dado sin querer No sé qué pasa ahí Pero hay que ser Intentando calmarme Deberían estar protegiéndonos Para eso les pagan Nadie sabe nada Nadie sabe una mierda En esta estación hay algo Y nadie sabe qué es En Sebastopol hay algo No nos dicen nada los mariscales ¿Aquí hay para guardar? Era en una esquina, ¿no? Debo poner una queja Ya lo he dicho, ¿no? Me ha muerto de miedo No me ha muerto de miedo ¿Dónde era para guardar? Ah, buf Está tomado por culo, ¿no? Sí Abrimos Dios, qué frío hace Aquí no ha venido nadie Ni va a venir Pero bueno ¿Quién es este señor ahora? ¡Un calvo! ¡Un calvo! ¡Vamos! Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor de nuestros problemas Están pasos sudando, tío ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino ¿No entiendes? Vale ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con dos compañeros De mi nave Nos separó la explosión ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero ¿Por qué? ¿Qué gano con eso? Tranquilo, no me grites, tío No me crees, amigo Hablar con las naves Qué fuerte ¿Me lo devuelve? A tope Está raro ¿Cómo se agacha, tío? Como con, no sé Como un poco lag, ¿no? Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Axel, ha aceptado Guiarte por la terminal Hasta una estación de tránsito Que te llevará a comunicaciones Y tenemos que ir exactamente Perdón, ¿qué le he dado? Le he dado a clic izquierdo Si querés Derecho Bueno Venga Quitamos la abrazadera Venga, no quiero quedarme por aquí Mucho tiempo Bueno, espérate, Axel Hijo Es que eres un poco pesado, ¿eh? ¿Qué pasó de cacharra tú? La abrazadera esa Bueno, pues para ahí Mejor nos acercamos, ¿no? ¿Qué te alejes de mí? ¿El qué? Hostias No te muevas Va, vale, vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Está el ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Jana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Jana Vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte Qué asqueros son, ¿no? Y se van Míralo Y se van los tíos Sin hospital Sin autoridad No hay esperanza Todo el mundo está acojonado Antes de fuera Se sienten más seguros Por supuesto que verdad No lo miento Vamos a guardar Está chulo el sistema de guardado, ¿eh? O sea, que se haga así De esta manera Tan manual Tan de retro, ¿sabes? Como en Resident Evil Que tenías que encontrar Esa maquinilla de escribir Venga, tope Axel ¿Cómo te llames, amigo? Axel Power Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño Ok ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón Respeta mi espacio, ¿vale? Me respetas, ¿vale? Tú ahí No hace ruido por aquí Podría haber gente Te agradecería que me contases ¿Qué hostias está pasando? Ahora mismo Mira, guapa Cuando lleguemos a tu nave Nos relajamos Nos tomamos algo Y hablamos todo lo que te dé la gana Sí Cuando lleguemos a mi nave Vas a tener que decirme ¿Qué está pasando? Ahora mismo Esa es Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con esa? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No Es otra cosa Un monstruo Vaya No será un alien, ¿no? ¿Cómo has llegado? ¿Cuál se abrirá? Tío Tiene cosa Es que no me extraña Que aquí haya un pudo monstruo Si es que mira cómo está todo, tío Todo siempre en la penumbra ¿Sabes? ¿Esto siempre ha sido así? No creo, ¿no? Mierda Tenemos que irnos Por aquí Tiene nada más Tonto Pues por ahí casualmente, ¿vale? Siga a Axel Por los conductos Mira, se la tope, tío Para adentro Tengo que darle like, ¿verdad? Sí, vale Amigos tuyos No creo Sí, la verdad que sí Me sorprende Digo por decir Entiende Si quieres ir y decirle sola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería hacer algo Ya lo hacen Se llama a sobrevivir ¿Y por qué hacen eso? ¿No se supone que somos todos compañeros de la misma nave de C? ¿Por qué, sabes? ¿Por qué quieren...? ¿Por qué tan hostil todo el mundo? Está volviendo contra sí misma Bueno Miedo vuelve loca a la gente Ahí la respuesta Vamos Axel Basto lento yo ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a poder Pfff Pues nena ¿Qué le ven si te dice? Me he quitado vida No sé muy bien cómo Me he pasado una semana entera Aquí metido esperando Me he estado copiando Otra guardando ¿Cuál? ¿Dónde? Llévate todas las pilas que puedas Sensor Oh ¿Esto qué es? ¡Ujú! Para grabar lo gameplay 2.0 Úsala solamente cuando la necesites A ver si nos van a descubrir ¡Vamos! ¡Ujú! Mira, tenemos abajo a la izquierda la batería Batería ¿Dónde más, no? No Otra vez ¿Qué hacen de la puta radio? Voy a esperar Vale No me encenderla a esto Que de momento no tengo batería Bueno, sí que tenía una pila antes Vale Encuentra la entrada al conducto Con tu linterna Ok Ok Pues busquemos un poco ¿No? Ah, coño Venite, papá Venite ¿Dónde está? Vale Tranquilito, eh El tío es así Ve como un hombre lobo Ven Por la noche Sí, no Yo sí veo Lo que no ver es tú No es un cojón Watatsumi Toma Yo me encargo Nunca estoy de darle un botón ¿Sabes? Ya podíais haberle dado yo también Vamos Vale, ahora sí Hay que esperar un poquitico Vale ¿Por qué voy a poner estas cosas en la mano, tío? ¿No puedo quitar menos? Será mejor que no nos queremos por aquí Vamos un poco corto, perico Y con eso en la mano, ¿sabes? No, el tío va a tope Ahí, en plan Es como un búho, tú Por la noche Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa Ve, mira La luz tampoco es que sea algo más asaderado O sea, es una visión bastante normal, ¿sabes? Nada, como en los juegos así Aunque la gran mayoría que enciendes un linterne Se ve como Como si fuera de día Sí, te recibo Vale Tengo que reunirme con los demás Está ocurriendo algo Me callo, Axel, me callo Aquí siempre está pasando algo Vamos No vaya a ser que se cae La estación parece un cementerio, ¿eh? Sígueme Vale ¡Axel! ¿Qué has hecho? Madre mía ¿Has atravesado eso? Un segundo, Axel Voy a guardar esto Basta que no guarden una Para que me maten En la siguiente tengo que empezar de nuevo Bueno, claro Aquí si me matan Empiezo desde donde he guardado la última vez, ¿vale? Si hace 40 minutos que no he guardado Pues empezaré por ahí Mucha gente aquí, ¿no? Vale, vale Espero, espero ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué? 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 Se supone que tengo que estar allí, ¿vale? Pero como soy un maquina Pues me intuido que es para aquí, ¿vale? Joder Joder, joder, tío Busco un modo de traer a los sacadores ¿A que son sacadores? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo Falta comida Munición y medicina Pip, 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 pip ¡Ah, no! ¡Ay, no, no! A ver, se cierra solo Vale Vamos a apagar el generador ¿Y ahora? Ah, que es una trampilla, vale No verás, ¿no? Bro, soy buenísimo Coño ¡Corre, corre! Me voy a cagar con poco, ¿eh? Vale Sensor, perfecto Facilito Me quiere pesado este aquí Acoplándose a mí ¡Qué pesadilla, tú! ¡Tiras para adelante, hombre! ¿Esto qué es una zona de motores o algo? Esto nada es igual, ¿eh? Muchos motores, muchas cosas por todos lados, tío El tránsito será una... ¿El qué? Muchas gracias, Leia Gracias por ser compañero O compañera Que viene el nombre Será más compañera de compañero Welcome, welcome, ¿eh? Has conseguido un esquema Lo podrás ver en el menú radial, ¿no? Has encontrado un esquema Usa Q para acceder al menú radial Vale, es un curativa Vale, necesito un montón de cosas ¿Creo el objeto? Vale, objeto fabricado Perfecto Vale Q y elegir el objeto Vale, pero no me quiero curar ahora, tío Vamos, no me quiero curar ahora Espero que no me obliga a cogerlo, ¿no? ¿Era por aquí? Sí, me mire que sí ¡Vamos ya, Axel, hijo! Madre mía, paso Tortuga ¡Venga, dale! Vale Me voy a pegar Vale, pensaba que es solo un conducto Lo es, pero de hecho no pasa nada Vale Hola Ah, vale, hay que jalar ahí, vale ¿No me lo pone? ¿Cómo quiero el de...? ¡Hostia! ¡Axel, detrás tuya! ¡Ay! ¡Salva a Axel! ¡Voy! ¡Que voy! ¡Que jodes! ¡Venid aquí! ¡He pillado al hijo puta que nos roba! ¡Eh, tú! ¡Puma! ¡Para que se llene, coma! ¡Vámonos! ¡Madre mía! Ya estaba así cuando llegué, policía ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Bajo! ¿No me deja moverme? Ahora sí ¿No puedo quitarle lo que tenga este? ¡Ah, Axel, despacito! ¡Ah, no, vale, vale! ¡Esquiva! No está muerto Está cansando, hombre Míralo El acento Está motivado, tú Se para Se bubea Y luego se la corre ¿Has matado a ese tipo? Porque estaba a punto de matarme Me has salvado la vida ¿A qué se trata de sobrevivir? ¿Lo entiendes? Entiendo ¡Madre mía, esa sangre! ¡No! El Axel muere Nos vemos, Axel, tío Está encima suya Se lo come y no asustarse ¡Qué asco! ¿Susto? Bueno Vamos a jugar Y no ha salido la pistola El perro ¡Dios! Como se la ha metido por el pujerino ese, tú Para dentro, lo dije Vale, llegué a la estación Hemos venido por aquí Torre de fijación Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, por aquí no he ido Vale, por ahí no he ido Espera, espera, espera ¡Qué asusto! ¡Madre mía, qué asusto! ¡Even André! Muchas gracias, compañero O Evenré Welcome, welcome ¿Es por aquí o es por el otro lado? ¿Qué se escucha ahí, tío? Vale, no, por ahí no es Vale, es por aquí ¡Qué pieza la movida, tú! Bueno, no ha tardado tanto Como yo pensaba, ¿eh? Igual la otra vez Como estaba otro cagado Estaba yo solo Pero estaba más asustado Vamos a jugar esto por la mañana Yo solito Sin saber de qué iba el juego siquiera ¿Dónde se abre? No ¿Puedo guardar por aquí? No diré pinta, ¿no? Vale, tenemos que esperar A que venga el tránsito Que es como una especie de tren ETC Tío, estoy escuchando una cosa Muy rara, tío Estoy cagado, en verdad, ¿eh? Esto no viene, ¿o qué? ¿Tú cómo asomas ahí, tú? ¿Esto viene o tengo que hacer algo Para que venga? Vale, no viene, viene solo No viene solo, ¿no? Toda la intriga, tío Vale, no, ya está aquí, ya está aquí Por eso creo Tío, oye ese sonido de la verna, loco Es que cabrón, lo hacen para que me quede aquí Todo muerto en medio, ¿eh? ¡Vamos a abrir ya, hombre! ¿Qué voy a pegarle? ¿Una bengala en los huevos? ¡Abre! Tira, tira para adelante Eh, qué cabrón Y ahora se me mete aquí Y se acaba la música de tensión ¿La micro parió? No, no, dice La música asusta más que el propio juego Es que la banda sonora del juego este No vea, tú Ahí Se escuchan bichos del fondo Por toda la cara, ¿sabes? Madre que los parió ¿Has dicho ahí? ¿Las distracciones pueden hacer qué? No me digas eso Encuentra el ascensor A Six-Song Communication Vale ¿Cómo suena tú? Realmente, gente Tanto en las películas Como en los juegos Lo que más miedo da Es lo que no vemos Ni sabemos qué es, tío Por eso aquí Cuanto más tarde En ver al Alin Más miedo nos va a dar Estación con conexiones A Six-Song Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Que no me grites, hombre Esto no sé qué, a ver Bueno, sí Ah, es para meter Necesidad a uno u otro, ¿no? Bueno, yo le he dado a este No sé para qué también te digo Tendría que tener aquí Una zona de guardado ¿Verdad? He quitado el tema A ver, lo he quitado Vale Vale, potencia Uso de la red Uno, vale Le pongo aquí Uno Y a ver Sistema Tránsito No, eso está bien Pero no se enciende, ¿no? Ah, vale Tengo que ir suministrando Energía de un lado Para otro, ¿vale? Es decir, tengo como Aquí hay otro A ver Solamente hay una carga Si como parece Voy a ponerlo justo Ah, es Lo voy a poner los dos En el mismo Vale Está, uno y uno A ver si lo puedo poner Este en el otro Ah, está el otro Porque está en el mismo, tío Pero no me enteré entonces La verdad que no me enteré Mucho de esto ¿Esto qué es? Otro tren Para irse A otro A esta y me Solomon, no ¿Dónde tengo que ir, dice? Ve a A section communication Vale, section Section Vale, pues de momento Vamos a tener que ir Por donde para aquí arriba Loren system lobby ¡Eh! Aquí lo hacen a guardar Gracias Que me come el bicho Y tengo que empezar de nuevo Que me come el bicho Que me come el bicho Y tengo que ser autoguardado Bla, 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 bla Está bueno el sistema ese Un poco arcaico Muy antiguo Pero bueno ¿Esto qué es? Ah, selecciono el mapa A ver Vale Solomon Tránsito de plataforma No sé Le doy al clic izquierdo Y se va a pelear Por culo, tío Mantén para esconderte Bueno Qué susto Ay, qué mal rollo Me ha dado cojones Código requerido Ni idea del código Ah, igual puede estar Metido en algún lado Ese código ¿Esto qué es? Puerta cerrada Bueno, eso ya lo veo De primera Sin acercarme, amigo Vale, ahí se cae Una puerta Un agujerito, vale Eh, significa que ya Va a poder venir Sí, significa que ya Va a poder venir La alineza por mí ¿Cómo? Ay Ay, 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 ay Pero ¿cómo? Señora Levántate Hipoglúcido Corre No se abre No veo Ay Que viene Se supone que alguien Para allí me ha pegado Un tiro Pero no me ha dado Eres muy malo Muy mala Vale, entabulado Y se pone en pausa Vale, tengo que subir Ascensor Hasta Sicson No sé qué Ah, esa es que es el ascensor Voy a salir algo por aquí Todo esto está cerrado Yo en plan digo Eh, tú ¿Por aquí? ¿Qué pasa? Esto que es el policía de likes No, eh Eso invento yo, chaval ¿Se supone que hay una persona por aquí? ¿Me he disparado antes? Eh ¿O si lo escucháis? ¿O sabéis algo? No, no Por toda la cara Coño Ah, esto es para Lo buscamos Vale Es para Como hackear, ¿no? Lo así también ¿Qué pasa con la célula? ¿Qué pensaba? ¿Cuándo es eso? ¿Es por aquí? ¿Quieres correr ese riesgo? Vale No puedo, ¿no? Mierda Que no me matéis, gilipollas Que soy bueno Buena Lo que sea Hostia, viene para aquí, tú ¡Que viene! Vale Son unos cuantos Exactamente O me meto para aquí A donde lleva Vale Lleva para abajo Ok La tensión, ¿sabes? Vale Tengo que encontrar Una célula de no sé qué, ¿no? A ver Busca el modo Llegar hasta allí Bla, bla, bla Vale El que me pusiera un agujerito O algo para allí Vale Pero no Esto Pues todo A ver Como era la T A la R Pues no Pues me he venido para aquí Para nada, ¿no? Me imagino Ojo Sensor Lo llevo todo No, esto es como una zona especial Que de momento no puedo ir por aquí Vale Tengo que coger una vaina esta, tú Para arriba Vale Que esté justo aquí Lo toto esto Vale Tendremos que dejar que pase ¿No? Esa señora No sé si va con una pistola O con una barra O una jopeta Qué peor Vale Tiene que ser por aquí Joder Otra vez de la botón ese Aquí, perdón Es por aquí, ¿no? O sea, según entiendo O esto simplemente Es un objetivo O sea Es una zona física Que yo tengo Llegar hasta allí ¿O qué? ¿Qué significa? Vale Vamos para allá Acabo de tirar para abajo Creo que me ha visto Vamos a hacer como si nada ¿Esto qué es exactamente? Ay, ¿cómo veis? Para bajar, ¿no? Es que este no es mi mapa Este... ¿Este es mi mapa? Ah, vale Coño, no Que estoy en la planta de arriba Vale, vale ¿Esto qué es? Ah, ¿y si está en el medio Metido, gente? No lo sé No 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 ¿Esto qué es? Teleprogramo Corre Corre No ¡Ay! Corre Corre ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¿Qué hay en botón? Pero bueno, chaval Pero falla alguna bala Digo yo Madre mía Tira, 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 tira Dale, dale, dale Es que no sé cómo se controla La mierda esa, tío La que me ha pegado Tú serás asqueroso Pues me curo No, no Me tengo que curar Ahí está ¡Oh, qué rico, papi! ¿Solo mitad de vida? ¡Madre mía! Vale, hemos hecho algo Y ahora creo que hay dos salidas, ¿no? ¡Mierda! Vale, he quitado los plomos No, no está aquí, no ¿Está la puerta abierta? A ver ¡Oh, no, 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 no! ¡Bájate! ¿He visto algo? Bueno, no Estoy cagado, en verdad, ¿eh? Ah, mira Para allí Vale, te voy a dar la vuelta entera, tú No me dejan meterme, tío ¿No puedo matarlos? ¡Ay, ay, ay! Sabemos que puedes oírnos Creo que se ha ido ¿Podemos parar? Sí, nos hemos ido Sí, nos hemos ido En la muño nos fuimos Vale, pues creo que tengo que ir hasta este lado Hasta este No va a dar la vuelta, ¿no? Entonces Le podría meter por ahí, por la derecha ¡Sos buenísimo! ¡Uh! ¡Soy buenísimo! Soy como Harry Potter Cuando se metía la capa de invisibilidad O el Frodo ahí también Con su capina No, 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 no No es para tanto Positivo no valido ¿Cómo que no valido? Está complicado Vale, está bloqueado Podemos ir por aquí Vale, ya hemos avanzado un cuarto Me verán No sé muy bien que es esto, la verdad Vale Creo que lo que hago es quitarlo Pero no sé realmente Con qué fin Vale, estamos llegando ya por aquí Tenemos aquí ¿Me han visto? No, no Sí Seguramente Sé que soy más patoso Te digo No me gustan nada los juegos de sigilo Pero nada Se me dan horrible Horrible ¿Alguien aquí? Sí, pero no Suda tres leches Ok Vale Todo correcto Podemos coger algo por aquí ¿No? Entonces abre No Solo staff No sé qué Creo que se fue hacia abajo Venga No No, hombre, no Yo por ahí no voy Ni hablar ¿Qué viene? Tiene tu herramienta Si no funcionaba Busquemos otra manera Oye ¿Qué está allí? ¿Qué está allí? ¡Uf! ¡Corre! ¿Qué lo he visto, gente? ¿Lo he visto? ¿He visto una cosa ahí un poco Un poco rara? ¿Sí? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? Creo que la cola He visto algo ¿Hola? ¿Hay alguien? No esté asustado ¿Eh? Vamos, tiene contacto Directo, gente El satélite ese Volando por ahí, tú Qué susto Que tengo miedo Guarda, guarda Es muy guardado Nada malo puede pasar, ¿no? O sí Una pistola Oh Re bárbaro Dije Oh Qué bonito Cinco balas, ¿no? Creo que era Poca potencia No vea Qué pedazo de Teclado todo guapo, tú Eso para escondernos Tacheta de acceso Gracias Nada más, ¿no? No Nada más Ah, tengo que darle manteles Vale Eh, ¿se ha escuchado Cómo estaba el bicho ahí, eh? Pensaba que no iba acá Pero se ha escuchado un montón de Pum, 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 pum Y luego se ha quedado quieto ¿Cómo es para el menú? A ver, no me dejas Poner el menú Pues ahora No puedo Porque está el tío este Acerca Vale, por aquí no voy a poder Ah, por aquí sí que voy a poder, ¿no? Vale Tacheta de acceso Hemos pasado, ¿vale? Vale Vale, podemos apuntar Tenemos creo que cinco balas Seis balas Perfecto Hostia Allí a ese Se lo han explicado, ¿eh? Ahora vamos para allá Vamos a investigar Un poquito primero Completo de adhesivo Eso será para luego ir Crasteando cositas Se va a caer hasta las gafas, tú Vení para bajar las gafas Estaba hasta por Work Archives Vale, aquí podemos pasar Posición monoválida Oh, Dios Mira, plano de la granada Cegadora Oscar Todo, todo, todo Le ha puesto fino, ¿eh? Mira, en el cerebro En todo el pecho En el vientre Madre mía, a ver si hay cosas aquí, ¿no? Joder, pobre chaval Dispositivo no válido Perfecto Llegamos todo O sea, lo que sea Si podemos ver aquí algo Eh, eh Uh, tarjetas Eso no, creo que era No lo he leído Tengo la costumbre de cogerlo todo Su pregunta Cogelo, va, cogelo Ahora creo que sí, ¿no? No, despedido no válido No Tenemos que ir para adelante entonces Qué susto me ha dado Joder Está vacío ¿Qué pone? Ah, archivo dañado No Toma, pégale ¿Qué cosa está poniendo? Uy, qué cochina ¿Pero que deja de hacer ruido? Aquí todo guiñado en casa y tal Oh, oh Corre, no sé qué te haciendo No tengo que mover cositas de uno para otro Ah, vale, venga Tengo que moverlo, ¿no? No sé por qué No sé por qué está haciendo esto Dame, te digo Va, vení Me va a comer Estoy bueno, válido A ver, a ver, a ver Piensa, no te vas nervioso Tranquilo Tranquilo A ver qué pasa Qué pasa Qué pasa A ver qué pasa Es por aquí, ¿no? O sea, por aquí ha pasado algo ¿Vale? Antes de que venga el bicho ese nos coma No pasa nada ¿Qué va a ser lo peor? Que nos coma Y nos ponga un huevo dentro Y luego se habrá de camino Por dentro de nuestro pecho Eso que te vas a hacer, tío Ah, igual es por aquí ahora Tengo que meter desde aquí dentro O sea, desde este lado Deja de pitado, hombre No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Vale, he movido esto de un lado para otro ¿Con qué fin? No lo sé, la verdad Porque para ahí ya no puedo ir Eres imbécil, tío Tengo que coger esto y no lo veo Claro, estoy buscando literalmente una salida Para no morir Ahora sí A ver, sintoniza con mouse Ah, vale, que tengo que ponerlo ¿Cómo es esto? Ah, vale, coño Vale, no me enteraba Qué tenía que hacer Vale, vale Y se facilita Vale, vale Tengo que buscar los coincidentes Una bengala Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale Es Este Este Y este Facilito Facilito de momento Es que encima todo tiene escotillas, tío O sea, se puede meter el bicho ese en cualquier lado En cualquier lado Vale, tarjeta de identificación Reproducir Hay que ver a guardar Está aquí fuera, vale Está aquí abajo, sí Los datos han sufrido daños antes de llegar aquí Vale ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Explica, explica, explica ahora Ahora explica tranquilamente Vale, está todo así en número Qué susto Está todo así con alertita, no sé qué Vale, a ver Axie dice que Sixion Communications se encuentra en la torre Seastech Vale, tenemos que ir para atrás Mira, acabo de enterarme que sí Que esto es por donde tengo que ir, etc Vale, pues tenemos que ir aquí entonces Desistir al cierre de seguridad Por aquí Tiene otra pinta, la verdad Vale, ahora sí que empieza a ser algo más intuitivo todo el tema este Igual es porque tiene una dinámica que no estoy acostumbrada a pillarla, vaya Sí, mejor dejamos la luz encendida Hostia, la pila, tío ¿Cómo eran las pilas del momento? ¿Qué duraban? ¿Diez minutos? Joder, si tampoco la he usado casi nada No estoy ¿Estamos bien de sitio? Creo que sí Sintoniza, sintoniza Está guay, me gusta de mierda esta Es este, este y este Código aceptado Aquí ya hemos estado, ¿verdad? ¿O no? Sistema, a ver Sistema, pero no hay nada Tampoco No, pone mierda No puede hacer nada ahí No, aquí no está Vámonos los putos pitidos de los huevos, tío Vale, desestivamos el cierre Desestivado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué asco! What the fuck Si ha ido ¡Ay, bueno, se ha ido hasta ahí! ¡Hostia! Digo, eh Está guapísimo, eh Es igualito al muñeco que tengo yo ahí ¡Igualito! Se ha metido por ahí, tú Es increíble Que te cagas, eh ¡Ay, yo salto! ¡Maldita música, atención! Tío, a tope, ¿no? Ojeto al máximo, sí Tío, me va a estar atorando La música esta de los huevos Ah, no tengo esa Falta esta Va, está hace rato la puta música esta De la vernos así sonando ¿En serio? ¡Oh, muy de locos! Ya no me acuerdo De cómo era la mierda esta Eran los dos La... Vale ¿Se puede matar? Pues no lo sé La verdad, de momento No lo creo No tengo una cosa No creo que lo vaya a matar Con seis balas de pistola ¿Dónde estoy? Me he perdido A ver, tengo que ir para la... Para la... ¿Por aquí? Ah, sí Estoy al mismo lado ¿No? Tío, me parece En todos los sitios iguales, tú Estoy al mismo lado, tú El inverte Ah, he visto como una especie Vale, un pasillito, ¿no? Para pasar más rápido ¿Sabes qué es lo peor? Que encima el bicho este corre Que te cagas O sea, corre muchísimo Hola Vale, es para aquí, ¿verdad? Pues sí ¿Por qué no? ¿Sabes? Me preguntaréis ¿Por qué no? Vale, mira Vamos a guardar primero Ya guardo, voy a guardar Vale, voy a guardar Todo que era ascensor Es que no me acuerdo Dónde estaba ya el ascensor, tú Es que me he perdido O sea, me parece un laberinto Todo esto, ¿eh? Pero literal No, 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 no No, no, no No, no No, no